Bueno, es una sesión de socialización de la argumentación que ha presentado la Secretaría de Cultura y Juventud del proyecto de acuerdo por medio del cual se crea en Facatativa el Banco de Talentos Culturales para apoyo a las iniciativas, a los proyectos de creación, producción, fomento e investigación artística en el municipio de Facatativa, esa es la motivación esencial de esta sesión Bueno, sobre qué base fundamental está gestionándose este Banco de Proyectos qué proyectos van a ser recepcionados en este gran Banco de Proyectos Bueno, al Banco de Proyectos están convocados todos los facatativeños, todos los artistas facatativeños los que hagan producción artística, creación artística, innovación, investigación o que tengan proyectos de presentación de arte facatativeño en otras instancias o de cooperación internacional o de cooperación nacional para que artistas de otros departamentos o de otros países se presenten en facatativa es decir, aquí no hay límite de edades, aquí no hay límite nosotros hemos presentado cuatro líneas de acción del proyecto el Banco de Talentos tendría cuatro líneas de acción y lo que haríamos nosotros es otorgar becas de apoyo a los productores artísticos de facatativa es decir, es darle una manito al artista facatativeño apoyarlo, mejorar sus condiciones de producción artística, de creación artística fomentar y apoyar estas iniciativas para que ojalá cada día haya más arte en facatativa con mejores condiciones y que los artistas de facatativa sientan que hay un gobierno municipal, que hay una entidad que el Estado colombiano les está brindando las garantías y las condiciones ojalá se pudiera más, Giovanni pero que les brindemos por lo menos unas mejores condiciones cada vez Bueno, interesante el tema del Banco de Proyectos pero hablemos de espacios, ¿se ha hablado de espacios durante estas sesiones también? ¿Espacios físicos? No, el Banco de Talentos es una iniciativa de apoyo es un proyecto que está consignado en el Plan de Desarrollo Municipal en el artículo 15, en el programa Facatativa TG Redes Culturales que es el programa que tiene a cargo la Secretaría de Cultura y Juventud allí está consignado como una meta de producto y a esa meta le estamos apuntando vamos a crear inicialmente el Banco de Talentos Artísticos y Culturales de Facatativa Tema de espacios está consignado en otro apartado el Gobierno Municipal está trabajando en mejorar espacios y en generar nuevos espacios ya fue viabilizado, Giovanni, le comento en la Dirección de Patrimonio del Departamento de Cundinamarca el proyecto por medio del cual se van a hacer las mejoras a la Casa de la Cultura Abelardo Forero Benavides proyecto que está evaluado más bien en cerca de 320 millones de pesos un poquito más, un poquito menos 320 millones de pesos estamos a la espera de que se haga la asignación de recursos firmar el convenio y ya comenzar con el mantenimiento y la conservación de este ícono arquitectónico de la ciudad de Facatativa que es la Casa de la Cultura Abelardo Forero Benavides hay otros proyectos radicados en el Ministerio de Cultura y con el aval del Instituto Departamental de Cultura por ejemplo, para el mejoramiento o la construcción de un nuevo teatro municipal también a través del Ministerio de Cultura se han venido trabajando otros espacios que son íconos arquitectónicos y de gran valor para la ciudad y que el propósito es recuperarlos y trabajar en la conservación de estos bienes inmuebles Secretario, ¿qué deben hacer nuestros artistas facatativeños para inscribir sus proyectos en ese gran banco? Bueno, ahora el lunes tenemos sesión nuevamente esperamos que ya el lunes sea votada la iniciativa y que ojalá sea aprobada, eso es lo que esperamos creemos que ahí hay un muy buen ambiente y lo que recibimos hoy fue observaciones muy positivas de parte de los concejales primero esperamos tener el proyecto de acuerdo el acuerdo ya aprobado sancionado obviamente por el alcalde de la ciudad luego haremos la reglamentación del banco de talentos y allí en esa reglamentación fijaremos cómo se hace la convocatoria pública porque el banco debe funcionar para la recepción de proyectos que garantice igualdad, que garantice equidad, que garantice oportunidades vamos a adoptar una reglamentación mediante una convocatoria pública haremos la invitación a todos los artistas de facatativa y habrá desde luego un comité evaluador un equipo evaluador que será el encargado de determinar cómo y en qué condiciones se entregan esos estímulos para que haya la absoluta tranquilidad y claridad de parte de quienes presentan proyectos Bueno secretario, saludo para todos los artistas facatativeños también y la invitación a que sigamos haciendo cultura en facatativa Pues un saludo muy especial a todos los artistas de facatativa ya estamos trabajando sobre toda la agenda cultural hemos recibido las inscripciones de nuestras escuelas de formación solo en la Casa de la Cultura ya están trabajando más de 700 niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, personas en condición de discapacidad en nuestras escuelas estamos comenzando también el proceso de descentralización de escuelas a los diferentes sectores estamos trabajando ya, comenzamos a trabajar sobre todo lo que va a ser la agenda cultural del Tunjo Fest de 2018 ya estamos precisamente recibiendo algunas iniciativas hemos hecho ya un par de reuniones con el equipo de trabajo para comenzar a proyectar lo que se va a ser la imagen del Tunjo Fest 2018 es decir, toda la política cultural y ustedes pueden ver, estamos trabajando en este banco de talentos culturales de facatativa toda la política cultural del gobierno del alcalde Pablo Malo García la estamos poniendo en marcha y desde luego que tenemos la invitación para que todos los artistas de facatativa los músicos de facatativa apliquen, se inscriban en la convocatoria que tenemos para que participen del gran concierto Un Solo Canto por la Vida que vamos a realizar el próximo 28 del mes de marzo miércoles santo y donde esperamos que todos los facatativaños puedan disfrutar de un espectáculo de verdad majestuoso y eso es lo que estamos preparando Gracias por ver el video Gracias.